Como medida de choque y para calmar los ánimos de sus opositores, Bashar al-Assad ordenó levantar su ley más polémica, el estado de emergencia. Esta medida, que está vigente desde 1963, da un poder ilimitado a la policía y a los servicios secretos para que vigile, censure, encarcele y sobre todo corrija a todo sospechoso de amenazar la seguridad del estado y que permitió que Hafez al-Assad, el padre de Bashar, gobernara con mano dura durante tres décadas hasta su muerte en el año 2000. La derogación del estado de emergencia en Siria es visto como un dramático intento del presidente al-Assad por reconciliarse con las manifestantes más extremistas y frenar las movilizaciones. El segundo punto es el levantamiento de la ley de emergencia y la composición de una comisión legislativa para establecer leyes tras el levantamiento de la ley de emergencia. Estas nuevas leyes y el levantamiento de dicha ley debe ser efectiva la próxima semana a más tardar. La derogación de la ley de emergencia en Siria ha sido percibida por la comunidad internacional como un intento del presidente Bashar al-Assad por cumplir con las expectativas de los manifestantes que reclaman más democracia y menos represión y de paso garantizar su supervivencia política en momentos donde las revueltas en Egipto, Túnez y Libia demuestran que no existen regímenes autoritarios eternos. Sin embargo, muchas voces guardan recelo ante la actuación de las fuerzas internacionales para proteger a los civiles en Siria debido a que esta nación es considerada aliada incondicional de Irán y de Hezbollah en el Líbano lo que haría inviable bombardeos como los que la OTAN realiza contra Gaddafi en Libia bajo la zona de exclusión aérea. La Casa Blanca pidió solamente al gobierno sirio a que ponga fin a la violencia contra los opositores. No estamos trabajando para socavar el gobierno. Lo que estamos tratando de hacer en Siria a través de nuestro apoyo a la sociedad civil es construir instituciones democráticas. Francamente, es lo que estamos tratando de hacer en todos los países, en todo el mundo. La diferencia aquí, como he dicho, es que el gobierno sirio percibe este tipo de ayuda como una amenaza a su existencia. Mientras el presidente Bashar al-Assad ajusta todo para la supuesta derogación de la controvertida ley de emergencia que lleva en vigencia casi medio siglo, organizaciones como Human Rights Watch advierten que en Siria se están cometiendo violaciones a los derechos humanos de todo tipo, orquestadas por las tropas leales a al-Assad. Human Rights Watch insiste en acusar a los servicios de seguridad e inteligencia sirios de torturar a muchos de los cientos de manifestantes detenidos desde el comienzo de las protestas contra el gobierno que exigen que el presidente Bashar al-Assad introduzca amplias reformas políticas. Human Rights Watch dijo que basa sus acusaciones en entrevistas a personas que han estado detenidas por los servicios de inteligencia sirios en Damasco y otras ciudades, así como a varias familias de detenidos. No puede haber ninguna reforma real en Siria mientras las fuerzas de seguridad abusen de la población con impunidad. El presidente al-Assad necesita controlar sus servicios de seguridad y contenerlos para así explicar las detenciones arbitrarias y la tortura. Bueno, siendo las 9.37 en Quito, Lima, Bogotá. La más cordial bienvenida a este debate al internacionalista Mauricio Jaramillo Hazir, aquí en estudio conmigo, al escritor y analista internacional Julián Schliberman, desde Buenos Aires, a Daniel Hadwe, vicepresidente de la Federación Palestina desde Chile y desde Damasco a Luis Crespo, periodista. Caballeros, bienvenidos a todos. Es un verdadero placer que nos acompañen. Gracias, señor. Bueno, Luis, empiezo con usted directamente siendo las 5.37 AM en Damasco. ¿Cómo se vive la tensión en Siria luego de autorizar Bashar al-Assad, el gobierno, esta derogación de la ley de emergencia? Bueno, no se percibe un inmediato efecto de la ley. Todavía la gente siente incertidumbre, fundamentalmente. Esta incertidumbre ha marcado desde el principio la crisis. Por lo tanto, los reales efectos de una reforma concreta, solamente un real efecto muy concreto de una reforma del gobierno puede levantar incertidumbre y modificar la situación fundamentalmente. Me parece que esto va a ocurrir la próxima semana cuando se conozcan realmente cuáles son las consecuencias del levantamiento de la ley de emergencia. Mientras tanto, la situación parece permanecer más o menos sin cambios. Luis, pero podríamos decir que Bashar al-Assad se encuentra por primera vez desde su gobierno, desde la entrada de este régimen que empezó con su padre, por primera vez contra las cuerdas? Al parecer sí, porque la vigencia de la ley de emergencia lleva 48 años, en los cuales nunca se había insinuado siquiera el levantamiento de ella. Estamos viviendo días en que esta ley ha sido derogada, aunque no se sabe exactamente cuál es el significado de eso. Pero ya simplemente el hecho de mencionar que una ley que lleva medio siglo de vigencia ha sido levantada es realmente una cosa sorprendente en Siria. Luis, hay un tema que quiero que abordemos ahora con la mesa abierta de debate y los demás invitados, pero quiero preguntarle inicialmente a usted, ¿qué va a suceder con el tema del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado? Supuestamente este tribunal que ha encabezado gran parte de las arbitrariedades, de las violaciones a los derechos humanos en los casos de la tortura, ¿se verá afectado radicalmente con el levantamiento de esta medida de emergencia? Bueno, las fuentes del gobierno que normalmente piden no ser citadas, han mencionado que al dejar de funcionar este tribunal especial que ha sido encargado de juzgar de una manera secreta, reservada a disidentes políticos fundamentalmente, al dejar de funcionar, los presos serán liberados o en todo caso serán pasados tribunales normales, tribunales comunes en los cuales sus procesos podrán ser revisados. Pero la consecuencia inmediata parecería ser, en primera instancia, que los presos políticos podrían ser liberados con relativa rapidez. Esto no se sabe aún, pero sí, uno de los efectos más notorios del levantamiento de la ley es que ya no podrá juzgarse a ninguna persona de la manera en que se ha estado haciendo ahora, sino basados en una ley que se ha anunciado que será muy semejante a las europeas en cuanto al contenido de, por ejemplo, al tratamiento de protestas sociales, disidencia política, etcétera, etcétera. Pero esto está todavía por verse. Bueno, ahora vamos directamente también a Buenos Aires, vamos con Julián. Julián, bienvenido, como siempre, Julián Schliberman, escritor y analista político internacional. ¿Cree usted, Julián, que va a cambiar en algo el panorama, la represión tan fuerte de este régimen de Bashar al-Assad en Siria, con esta propuesta, con este mecanismo de levantar esta ley de emergencia vigente desde 1963? Bueno, no hay duda que es una señal de debilitamiento del régimen y a la vez es una señal de que el régimen escucha mínimamente estos reclamos populares. Es decir, el hecho de que casi medio siglo de una ley que sostuvo toda una dinastía en el poder y que le permitió reprimir a Piacere básicamente todo vestigio libertario sea revisada y de hecho abolida, al menos nominalmente, es un indicio bastante importante. Ahora, que esto vaya a significar que vaya a haber una reforma democrática alineada a los reclamos de los manifestantes, ya es otro tema. Es decir, este puede ser el inicio de un camino, no hay duda de que el hecho de que haya reformado el gabinete, de que haya permitido, al menos desde la ley, protestas pacíficas de ahora en más, son indicios. Pero bueno, por otro lado, periodistas fueron vedados de cubrir noticias en las zonas de rebeldía, digamos, con lo cual, evidentemente hablamos de un gobierno que no está acostumbrado a conceder en materia de democracia y está comenzando a hacer algunas señales, obviamente que para garantizar su supervivencia, más que para transitar hacia una verdadera democracia. Pero creo que puede llegar a ser, aunque lo vea un poco remoto todavía, pero puede ser el inicio de un camino. Bueno, Daniel Jadwe, en Chile, ¿cómo ve usted esa posición que acaba de darnos Julián Schliebermann, usted siendo vicepresidente de la Federación Palestina también en Chile? Mira, nosotros estamos mirando con mucha atención todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente y en el mundo árabe, y creemos que si bien el levantamiento de esta ley puede ser un primer paso, es un primer paso absolutamente insuficiente, que más que perseguir, iniciar un proceso democrático, persigue extender la vida del régimen. Aquí lo que hay detrás de esta ley, no es solo la ley, sino que hay toda una institucionalidad, toda una forma de proceder, toda una ocupación del espacio público, un copamiento del espacio público por parte de las fuerzas de seguridad del régimen. Y eso no va a cambiar, porque se derogue una ley y se cambie por otra, por leyes además que todavía no conocemos. Nosotros hemos sido solidarios a través de la Federación Palestina de Chile con todos los movimientos que piden democracia, libertad y respeto a los derechos humanos del mundo árabe, y creemos que esto no tiene tintas medias, no tiene posiciones que sean trascendentes. Y aquí mientras no haya un parlamento democráticamente electo, mientras no hayan cambios mucho más significativos, y mientras no tenga un protagonismo mucho mayor, la sociedad civil en la toma de decisiones, estos sencillamente van a ser cambios que van a buscar retardar la caída del régimen, más que iniciar un proceso democrático. Y quiero que veamos esas posiciones, también le doy la bienvenida, Mauricio. ¿Cuál es su primera impresión para que abramos también este debate sobre realmente que usted, que levantar este estado de emergencia? Algo que lo vimos también, lo mismo estaba ocurriendo en Egipto, ahora lo estamos viendo en Siria, ¿usted considera que son elementos que realmente van a llevar cambio, o los cambios solo se darán cuando Bashar al-Assad abandone el poder? Pues yo pienso que es prematuro para decirlo, pero hay una gran diferencia entre lo que ocurre en Siria y lo que ocurrió en otros estados árabes. En primer lugar, la situación en Siria no es dicotómica, en el sentido en que no hay un gobierno contra la sociedad civil, porque algo que hay que recordar es que dentro del gobierno, o dentro del régimen, bien sirio, hay una serie de divisiones. Acordémonos que no es la primera vez que al-Assad trata de flexibilizar el régimen. A comienzos de marzo, al-Assad publica una lista de unos eventuales prisioneros políticos que deben ser liberados, y por presión del mismo partido, Baat, especialmente de su hermano Májer, y dos de sus hermanos que controlan los duros sectores claves del Estado, al-Assad tiene que reversar esa decisión. Ahora lo que vemos es un presidente acorralado, no solamente por la sociedad civil, sino por su propio partido. Y creo que es un poco la atipicidad que marca la situación en Siria. Y vamos a mirar el contexto también de la presión internacional. La ley de emergencia pesa sobre Siria desde 1963. Veamos en qué consiste y por qué razones es tan polémica. En 1963, Siria es declarada en estado de emergencia por decisión del partido Baat, en cabeza de Hafez al-Assad luego del golpe de Estado con el que tomó el poder. Esta decisión que facultó al gobierno para tomar cualquier determinación en cuanto al orden del país, restringió drásticamente los derechos civiles y permitió a las autoridades dirigir detenciones arbitrarias. El estado de emergencia fue también justificado por el régimen sirio en la Guerra de los Seis Días, en 1967, en la que entró en enfrentamiento armado con Israel. Esta declaratoria permitió que durante años el gobierno controlara las comunicaciones y efectuara controles preliminares sobre lo que publicaban los periódicos y difundían las radios y otros medios de comunicación. Desde entonces, en Siria, también fueron celebrados juicios políticos ante tribunales de seguridad del estado que no daban a los acosados la oportunidad de apelar las condenas y solo les permitía recibir una limitada asistencia jurídica. Ante la exigencia de los manifestantes, el gobierno también anunció la eliminación del Tribunal Supremo, en el que incluso fueron obtenidas confesiones bajo tortura. El segundo punto es el levantamiento de la ley de emergencia y la composición de una comisión legislativa para establecer leyes. Esto deberá ser efectivo la próxima semana a más tardar. En medio de la actual crisis, el gobierno dio luz verde a una reforma de la ley por la cual se regula el derecho a la manifestación. La medida tendrá como propósito regular el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, las medidas para autorizarlo y los mecanismos para proteger a los opositores. ...que más de 200 personas han muerto durante estas protestas en los últimos meses en Siria. Ahora, la gran pregunta es, si no ocurre una revuelta, una manifestación popular de un tamaño profundamente grande, de gran movilización de personas en Damasco, ¿usted considera que se puede llevar adelante un derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria? Bueno, hasta el momento muy pocas personas han hablado de un derrocamiento del presidente y del gobierno. Lo que han estado exigiendo más bien son reformas, pero la intensidad y la exigencia de los manifestantes ha ido cambiando también y han empezado a aparecer voces que piden efectivamente ese derrocamiento, pero son muy débiles aún. Si la población de las principales ciudades, Aleppo y Damasco, es muy difícil pensar que pueda ocurrir esto. Entre las dos ciudades, Aleppo y Damasco, se concentran más o menos nueve millones de habitantes o algo más en la población siria. Por lo tanto, si la capital, y Aleppo que es la segunda, Aleppo y Damasco, se puede seguir en algo más. Por los indicios de las protestas hasta ahora, Damasco no ha participado en las protestas más que esporádicamente. Y en Aleppo solo se han realizado unas pequeñas manifestaciones estudiantiles, pero esto podría cambiar. Es muy difícil decirlo porque la información de que se dispone realmente es muy escasa y la situación sigue siendo muy oscura. Por supuesto. Luis Crespo, quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora, haciendo 5.49 AM en Damasco, en Siria. Gracias por haber estado con nosotros y darnos este reporte. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en Damasco y, por supuesto, en Siria con estas protestas y estas manifestaciones contra el gobierno de Bashar al-Assad. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Julián, quisiera volver con usted y mirarlo en perspectiva. Cuando hablamos de Siria no estamos hablando de Egipto, no estamos hablando de Libia en el componente mismo. Estamos hablando de un núcleo centrado en Medio Oriente, frontera con Israel. Y el mismo gobierno israelí, a través de la Cancillería, ha dicho, es mejor un malo conocido que otro malo por conocer. ¿Cómo ve usted la perspectiva de lo que puede pasar en Siria y lo que está representando para la comunidad internacional esta inestabilidad en este país? Bueno, puedo entender la posición israelí a la luz de lo que ven que está sucediendo con Egipto, donde tres décadas de acuerdo de paz quedaron ahora en tele de juicio bajo tres semanas de protestas que provocaron la salida de Mubarak y el nuevo gobierno transitorio está replanteando toda la relación y acercándose a Irán y a Hamas y demás. Con lo cual es entendible. Pero a la vez es difícil pensar cuánto peor puede llegar a ser el régimen de Bayar Assad. Pensemos lo siguiente, Hassan. Es un régimen que da cobijo a Hamas en su propia tierra, que estuvo por ir a una guerra con Turquía en algún momento, por dar cobijo a un grupo terrorista kurdo, a su principal líder en aquel momento, en los años 90, que a la vez es el principal aliado regional y posiblemente mundial de Irán que ha facilitado el ingreso de fuerzas de Al-Qaeda en Irak, que desarrollaba un programa nuclear y legal con asistencia de Corea del Norte que reprime domésticamente y que es un conducto para armamento de Hezbollah en el Líbano. Con lo cual, francamente, el pedigrí de este gobierno es atroz. Y, insisto, si bien las consideraciones de un Estado como Israel, preocupado por unas convulsiones que pueden afectar un statu quo, que no era óptimo para Israel, pero que al menos tenía cierta estabilidad, a la vez puede sugerir que aferrarse a un régimen como el de Assad es un poco ilusorio. ¿Y usted está de acuerdo, Daniel Jadwe, con lo que dice Julián? En alguna medida, a pesar de que no comparto para nada el discurso tan permeado por la política exterior norteamericana y por la política exterior israelí, el pedigrí de Assad, la verdad que no es muy bueno, pero no es mejor ni es peor que el de Israel. Israel apoyó a todas las dictaduras latinoamericanas, Israel fue el amigo principal de Sudáfrica y del apartheid, y la verdad que hablar de todos los que buscan la libertad como terroristas o todos los que son distintos a Israel como terroristas, me parece que es un caso que está fuera de la realidad. A mí lo que me parece es que Occidente, en el caso de Siria, prefiere optar por la estabilidad que tiene Assad, que no se ha querido enfrentar directamente a Israel, ante la posibilidad, porque ahí no tiene un socio interno, no tiene un títeres, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, financiando a la oposición siria, pero es muy poca la oposición que puede ser proclive a Occidente, y además ve con mucho cuidado y con mucho temor la posibilidad de ayudar a detonar un conflicto en la frontera con Israel. Imaginen a Occidente bombardeando Siria, mientras Israel mata impunemente a los palestinos en 60 años de ocupación. Eso no sería presentable en ninguna parte, y eso es lo que hace que todo el mundo occidental hoy día prefiera darle la tranquilidad a Assad y no presionar más de la cuenta. Miren, el presidente sirio Bashar al-Assad habla de conspiración y de cómo trabaja para fortalecerse ante ella. Como ya he dicho en mi discurso ante el Parlamento, hay varios factores que afectan esta crisis que Siria está atravesando. La conspiración siempre va a existir en tanto Siria siga funcionando de manera independiente, porque toma decisiones desde un enfoque que a los demás no les gusta. Y como siempre hay enemigos, lo habitual es que la conspiración será una de las cosas que nos rodeen. Por lo tanto, no debemos centrarnos tanto en este aspecto, sino en el fortalecimiento de nuestro frente interno. Mauricio, acá hay un elemento clave, indudablemente es Irán, es una pieza de las heredas que no se puede descuidar. Cualquier ataque sobre Siria a la comunidad internacional sería considerado por Irán prácticamente como un ataque a su propio territorio. Esto sin contar lo que puede representar para Hezbollah en el Líbano, que podría reaccionar contra Irán. ¿Usted lo ve como una reacción en cadena si llega la comunidad internacional a intervenir en Siria de manera directa? Yo creo que, y de hecho lo he escuchado, creo que se ha sobredimensionado la relación de Siria con Irán, Siria-Jezbollah y Siria-Hamas. Primero, Siria no es el principal aliado de Irán en la región, eso es falso. En realidad el principal aliado de la región es Turquía, aunque a veces no se vea de esa forma. En realidad con Siria existe una competencia por el liderazgo del mundo musulmán que no se ve tan clara con Turquía. Con Irán comparte el hecho de tener un enemigo en común, que es Israel. Con Hezbollah ocurre algo parecido, hubo por mucho tiempo una especie de matrimonio por conveniencia Siria-Jezbollah, en lo que fue desde el 82 al 2000, particularmente en ese periodo de tiempo, la presencia israelí en una parte del territorio libanés y algo parecido ocurre con Hamas. Por eso yo no creo que haya una especie de asistencia militar de Irán hasta Siria, creo que Siria tiene su propia agenda exterior, al igual que Irán, y creo que son cosas que no se pueden asociar con tantas. Antes de hacer una pausa, Julián, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo Mauricio? ¿Que no es ese aliado estratégico realmente Siria con Irán? No, no, para nada. Definitivamente son aliados, y si bien Turquía se acercó a Irán recientemente, es una alianza muy reciente, y que no se aproxima a los niveles de proximidad, que sí tiene Siria, que es un conducto de armamento iraní hacia Hezbollah, y que da lugar a grupos terroristas, cosa que Turquía todavía no ha hecho. Es decir, Turquía sigue siendo una democracia musulmana, a diferencia de Siria, Turquía no está asistiendo a agrupaciones terroristas militarmente, como Siria está haciendo, y no tiene una alianza de protección política con Irán, como sí tiene Siria. O sea, me parece que es totalmente equivocada esa observación. Y en relación a lo que se dijo antes, la equiparación increíblemente absurda que se ha hecho entre Israel y Siria, bueno, no resiste demasiado análisis. Una de las dictaduras más consolidadas de la región de un lado, y una de las democracias, y casi la única, de la región consolidada por el otro, y ser equiparadas, me parece un poco forzado. Daniel, usted se está riendo. Si yo soy una democracia, yo soy israelí. No. Mira, la verdad es que a mí siempre me sorprende este discurso vacío de la democracia israelí. Mira, la democracia no es compatible con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Israel es el país más condenado en el mundo por violación a los derechos humanos. En Israel, el derecho a formar familia no lo tienen todos. Te recuerdo que cuando un israelí de religión judía se casa con un extranjero, lo puede llevar a vivir con él. Pero que cuando un israelí de religión cristiana o de religión musulmana se casa con un extranjero, no lo puede llevar y tiene que irse de Israel. La verdad es que, además, el derecho a la propiedad tampoco está resguardado para todos. Por lo tanto, hablar de una democracia en un estado que es verdaderamente el apartheid y que le impide a sus ciudadanos recordar la catástrofe del 48 para borrar de la memoria colectiva, que eso para usted es una democracia. Ah, bueno. Es curioso que usted hable de narrativa propagandística e incurre en esto. Es insólito lo que se está escuchando. La comunidad árabe musulmana y cristiana tiene más libertad que cualquier otro en todo el Oriente Medio. Y que está prohibido en su país. Caballeros, ¿cómo atribuirse a una primera pausa? Pero el ámbito es un poder radical, no es referente para nada. Y ya inmediatamente volvemos para continuar ese debate y le doy también la palabra. Está cerca de completar dos meses en medio de fuertes protestas antigubernamentales. Los enfrentamientos de entradeptos y contrarios al mandatario Bachar al-Sat dejan al menos 200 muertos. En medio de los disturbios han surgido graves denuncias sobre el supuesto ataque a manifestantes por parte de las Fuerzas Armadas del país. A pesar de estos hechos, la comunidad internacional ha actuado con una mayor distancia respecto a otros conflictos como el de Libia, en el que la decisión fue intervenir militarmente. ¿Por qué la prudencia frente a este régimen? Siria es una nación estratégicamente ubicada en el Medio Oriente y con unos fuertes vínculos en la región que generan tensión para Occidente. Dentro de la zona es el principal aliado de naciones como Irán, uno de los grandes dolores de cabeza para Occidente. En el Líbano, Siria es apoyado por el grupo chiíta Hezbollah que alza la bandera en la lucha contra Israel y se ha convertido en la mayor fuerza político-militar del país. Desde la Franja de Gaza, el gobierno de Bashar al-Assad cuenta con el respaldo del grupo armado Hamas. Estas organizaciones, consideradas como terroristas en Occidente, son de la minoría chiíta, al igual que el 10% de la población siria, a la que pertenece su clase dirigente basista y los militares. Mauricio, usted quería intervenir. Sí, no, era solamente para reafirmar un poco mi punto en cuanto a la cercanía entre Irán y Turquía. Yo recordaría simplemente que Siria e Irán tienen una división profunda que va más allá de la disputa entre el mundo árabe y el mundo, o Israel más bien. Y es que Irán es chiíta, como lo acabamos de ver en el video, Siria es sunita, por lo tanto hay una parte que es irreconciliable en el liderazgo de ese mundo musulmán. Pero hay un 10% de la población que es chiíta y está en control del gobierno. No es suficiente como para decir, digamos, eso es una visión muy neoconservadora y muy a la moda ahora decir Siria es el gran aliado de Irán y luego está Hezbollah y luego está Hamas y los metemos a todos en una misma categoría. Yo creo que ya es hora de empezar a desestigmatizar al gobierno sirio, al gobierno iraní, a Hezbollah y entender que cada uno es un actor con una agenda independiente porque me parece que en esa asociación perdemos matices que son claves a la hora de entender lo que está pasando actualmente. Julián, ¿qué le diría usted a lo que está planteando Mauricio? Bueno, no, no me parece que haya demasiado matiz. En rigor, lo que tenemos es, por un lado, un estado chiíta, el único de la región, que es Irán y por otro lado, Siria, que es una mayoría sunita con una minoría chiíta que gobierna y que se ha aliado a Irán. De hecho, la competencia me la puedo imaginar más por el lado de Turquía porque históricamente a través del Imperio Otomano tuvo un peso regional espectacular que en un sentido Irán ha desafiado ahora indirectamente. Así es que no, no lo veo. Creo que en realidad no se trata de ningún discurso neoconservador sino que es básicamente mirar la realidad y verla como es. Hay un punto y se lo quiero preguntar también a Daniel Jado. Daniel, en este momento Wikileaks ha empezado a filtrar, por supuesto, de manera abierta a través de los medios de comunicación que Occidente ha estado financiando desde hace bastante tiempo la caída del régimen de Bashar al-Assad. ¿Usted considera que esto es legítimo en el proceder de Occidente lo que ha hecho con los países árabes y con estos gobiernos autócratas que han estado en la región durante décadas prácticamente? No, mira, yo no soy amigo de la intervención extranjera en ningún lugar. Quiero decir que a mí la hipocresía norteamericana y la hipocresía occidente que vivía acá ya ante las masacres que los gobiernos de Areada Saudita y Bahrein hacen con sus pueblos, pero que se sienten molestos con las masacres de otros dictadores que no son amigos, me parece una relación burda, me parece burdo que les moleste que Siria mate Sirio, pero que no les moleste que los israelíes mate palestinos todos los días durante los 70 años y por lo tanto creo que toda intervención en Estados Unidos y lo dijo este senador estadounidense con el cual me tocó debatir hace unos días en el programa, ¿no? reconoce que ahí no hay principios sino que ahí simplemente interés y la verdad es que ese tipo de política exterior yo no lo comparto, Estados Unidos simplemente va a financiar y el gran fracaso de Estados Unidos en Siria, en el caso de Siria, es que a pesar de los 12 millones de dólares que ha mandado que es la misma cantidad que le manda Israel todos los días, no ha logrado construir una oposición interna a Siria que sea pro norteamericana porque el sentimiento anti norteamericano en el mundo Pero Daniel, ¿usted considera entonces que es más peligrosa la intervención norteamericana en Medio Oriente que la misma política que está llevando adelante gobiernos como Siria o gobiernos como Irán? Brevemente porque tenemos que empezar a concluir este debate en tres minutos. No, no escuché la pregunta. Daniel, ¿usted considera que es más peligrosa la política exterior que ha llevado a los Estados Unidos en Medio Oriente que la misma política que ha aplicado el régimen de Al-Assad o el gobierno de Ahmedineyad en Irán o en Siria? Mira, no son comparables primero porque cuando Estados Unidos hace política exterior tiene una potencialidad mucho más fuerte y una capacidad de intervenir mucho más fuerte. La política exterior siria y la política exterior dinamia está limitada a sus propios lugares. Sin duda, lo más peligroso es la política exterior norteamericana con respecto a Israel y cómo ha tratado de descenderlo generando dictadura estable a su alrededor cosa que no se ponga en riesgo como el principal aliado. ¿Algo que quiere agregar finalmente, Julián, a este debate? Sí, bueno, me parece que en realidad casi ha señalado mucho este asunto de la visión occidental y norteamericana como si fuera algo maligno en oposición a la cosa autóctona natural del Oriente Medio. Pero en rigor hay que reconocer algo. De los países que estamos hablando específicamente que son por un lado Irán, por otro lado Siria, se ha mencionado antes a Libia. Bueno, estamos hablando de estados dictatoriales que están reprimiendo a su propia población y estos no son errores ni de Israel ni de Estados Unidos ni de Occidente en general. Creo que algo sumamente positivo de todas las revueltas árabes es que nos muestran que en algunos países los árabes comenzaron a mirar adentro, a dejar de culpar afuera como han hecho durante décadas y a mirarse internamente y plantearse qué tipo de futuro quieren. Por supuesto. Y esto es algo que es verdaderamente admirable y que debe ser estimulado en vez de menospreciar. La sangre que se ha derramado en Siria nos ha hecho daño a todos nosotros. Se ha hecho daño a toda Siria. Estamos tristes por cada persona que hemos perdido y por cada persona que ha resultado herida. Tanto a ciudadanos, policías o soldados, a todos los considero como mártires. Mauricio, no se trata de hacer futurología pero sí análisis político y brevemente para que concluya usted este debate. ¿Usted considera que la ruta que se está marcando en Siria da para que el régimen de Bashar al-Assad finalice, termine? Si no hay una reforma dentro de su partido, dentro del BAT, es muy difícil pensar que haya un cambio estructural. Le dije, me sorprendente, corregir una cosa que dijo Julián. Dijo, el único país de la región chiita es Irán. Le recuerdo que Bahrain lo es, le recuerdo que la mayoría de gente en Irak también lo es. Digamos que hay una generalización grosera muchas veces desde Occidente con respecto a lo que pasa en ese Medio Oriente. Bueno, caballeros, quiero agradecerles a los tres por esta participación en este debate y por supuesto despedir a Daniel Jado desde Chile y a Julián Schriberman desde Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hagamos otra pausa y al regreso entraremos a debatir por qué el premio Nobel de Literatura Peruano Mario Vargas Llosa dice que el modelo económico... Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.